Ponemos underground para calentar, que está bastante bien Ahora después ponemos el arcade en que es el guapo Están retenidas y no pueden llegar a la zona de aterrizaje Están los dos solos ¿Mala? No, para que atura siguiente Tanto armas activado, hay disponibles mejoras de armas y munición Atención, se aproximan múltiples enemigos, deberían atrincherarse, cambio ¡No! 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 Equipo de combate activado, disponible acceso a mejoras de explosivos y blindajes Equipo, el enemigo ha desplegado perros en su posición Caramba, he matado, sí, caramba Ahí, ahí Ahora, ahora ha ido ¡Voy a recargar! ¡Sincao! ¡Firme de allá! 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 ¡Peace que se ese es el enemigo! ¡Firme de allá! ¡Firme de allá! ¡Firme de allá! ¡Firme de allá! ¡Pero lo tengo! No. Lo hago en Aigni W Uy... Bueno, gane. Bueno, ¿qué te pones que hagan peaje adentro? Vamos, pues... ¡Vamos! ¡Estoy seco! ¡Siguen así! ¡Vamos muy bien! ¡Voy a recargar! Me he golpeado los anti-disturbios, los gordos, tío. Los buenos. Enemigos en camino. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mooh, tío! ¡Búntos! ¡Vamos! ¡Los últimos! ¡Vamos! Voy a recargar Equipo, el enemigo recibe apoyo aéreo por todos los flancos Cúblanse Cambio de cargador Ah, me recuero, me recuero Calma, es la entrada de esta Estoy seco ¡Me cago! Atención, algunos tankos se han atado explosivos de C4 al pecho ¡Recargo! Están acabados, vienen los guerreros ¡Recargo! Ahora lo voy a llamar a lo loco No está igual No, está de mejor Ahí, donde lo tire es donde tira el ataque aéreo O sea, cuando vea un huevo de gente Ahora un huevo de gente en el mismo sitio, pues lo tira ahí ¡Trupa suicidas, que no se acerquen! ¡Estoy seco! ¡Voy a recargar! 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 ¡Unaz poteri! Ese era el último, buen trabajo Equipo, el enemigo ha desplegado perros en su posición ¡Suscríbete! 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 ¡Yo ir a la dada allí en Oroku! Tío ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy seco! ¡Eran los últimos bien hechos! ¡Dame una mierda, tío! ¡Me voy a pillar! ¡Esta gata ahí, caralillo ahí! ¡Ven! ¡Atención! ¡Algunos tancos se han atado explosivos de T4. ¡Ah! ¡Ole ¡GADRA! ¡E Mateo! ¡Aprende el equipo! ¡Señor! no ¡Damos una! ¡Mira la tibia! ¡Cama de caer! Comprueben armas y munición Despliegue de torreta listo Yo me he pillado una Claro, yo me he pillado una Despliegue de torreta listo Podemos que una era, aquí la dos, aquí abajo Desplegando torreta A ver, joder Quiero decir, la pone por aquí Va a coger muy poco Venga ¡Estoy seco! ¡Estoy seco! ¡Elibírede! ¡Estoy seco! ¡Atención! ¡Están llegando unidades fuertemente acorazadas! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Estoy rico! Voy a poner solo con la torreta ¡Torreta estibada! Ya, podría ponerla aquí en medio Aquí en medio En medio, cuando venga todo por el patio No, no, pero más patria, más patria A ver que tenga más ángulo, para que pueda cogerlo de la izquierda Y todo Ahí A ver que tenga ángulo, para que pueda pillar todo Muy bien Atención, se aproximan múltiples enemigos Deberían atrincherarse Cambio Vale, que sigue ¡Pero el T de transporte, eh! ¿Lo conoces? No, pero... ¡Dale, cargo! ¡Pero el T de transporte! ¡Pero el T de transporte! ¡Señante, putz! ¡Señe! ¡Apuntad! 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 ¡Era los últimos! ¡Bien hecho, últimos! ¡Estoy seco! Ah, tenía 30 segundos, dale De una vuelta Enemigos en camino a su zona ¡Suscríbete al canal! 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 Pero me da falta la munición a los cabrones estos, ¿sabes? Voy a pillar alguno Puedo pillar alguno Equipo, nuestros informes indican que hay enemigos amostrados dentro Torrenta bajo fuego intenso Claro que lo que sale, ¿eh? ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! Pero los viejos están por ahí reventando, tengo que ir aquí ahora Tienen que ir al medio, no es nada Despliegue de torreta listo Ese era el último, buen trabajo ¡Torreta activada! ¡Cambio de cargador! Debe de ok Parceracio Tiene que ir al medio Te sujetas en su posición Dada detrás y todo bien, los cabrones Tiene que ir al medio ¡Muy bien! ¡Inviva! ¡Il viva! ¡Camantilla de cargador! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Alguien! ¡Aquí van a ser un saludo! ¡Pongan su equipo! ¡Una bella munición, tío! Fieres de ventaja después, Tony, que recarga rápida o algo Tengo un espacio libre, tío Fuerzas enemigas aproximándose desde varias direcciones Atención, Claymore's enemigas Conectas, Conectas, Conectas Fieres de ventaja Viene un helicóptero enemigo. ¡Estoy seco! ¡Toma! El cargador Hey, fíjate El avión La de recargar rápida, la última Porque solamente te puede poner una No te deja, de esa época no tiene... No tiene... Viene un helicóptero enemigo Hay perros de presa cerca de su posición Cuidado con el enemigo Vente pa'ca Tomate, deja los tocados y te viene pa'ca Por el coginino Te van a acorralar Mierda, un helicóptero Tío, oyo, aquí hay ya... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Voy a... Arreca Voy voy Viene un helicóptero enemigo Perros con arneses A ver te compré a Claymode Vamos a ver el perro No No opera, no opera tío Está muerto Tío, no han quitado la torreta A todos dios por la torreta, loco Y los Berta y los Fiki ha hecho todo, hay que buscarlo ¿Qué? ¿Cómo es el rollo? Sí, a ver... Ah, ya, a hierro Agentes del GIGN con equipo antidisturbios van a su posición Atención, el enemigo está desplegando unidades fuertemente a corazón ¡Muerte, cabrón! ¡Muerte, cabrón! ¡Muerte, cabrón! Uy, a ver te he tirado un... un... ¡Muerte, cabrón! Yo aquí tengo dos Juggernaos dentro de mierda cabrón Me lo mata, ostia me lo mata Ah, se ha tirado para abajo, bien, bien, creo que... Ya, ya, es de revés, estoy aquí pero ya estoy vivo Ya, ya, ya estoy ya, Tony Venga, bueno... Ah, que queda otro y todo, ¿sabes? Ah, yo me compré a T-Claymore y todo el rollo Colocando Claymore Todos los enemigos se eliminan Colocando Claymore No, iré por los pasillos, por aquí, por ejemplo, por si no os cogen terreno Colocando Claymore Colocando Claymore ¿Te imaginas Call of Duty y Halo exclusivo de Keyboard, loco? Fua, vaya a flipar a darle Múltiples contactos en camino Oye, yo creo... Claro... Lo que dicen es que... No es que nacen una puta mierda Tienes más lejos de este juego Que nosotros tengamos que estar jugando a este modo Porque no tengamos en online condiciones Tienes huevos Voy a recargar Tienes huevos ¡Estoy seco! ¡Estoy seco! ¡Sin planidad! Ya, me he matado yo solo, espérate ¡Ninca ayudarme! No, no me ayude... No, no, si, si, yo puedo, solo ¡Estoy seco! ¡Costero! ¡Ups, mira la Claymore! Cargar tapo los aires Es el cabrón ese, cargarse el cabrón ese Ahí está Ah, está todo el mundo tocado allá Corre, corre Corre a... A pillarte cuando salta el rollo ¡Estoy seco! ¡Estoy seco! No sé... Por el pasillo He intentado quitarle unos cuantos por aquí Contro, tío, leicontro de mierda Corro fuera... Yuyuyo viene esto por ahí Vale, vale O sea, estoy muerto, no tengo otra vez, ahora ni mal 7 segundos y muero ¿Puedo o qué? No, no tengo bala, no tengo Pero viene otro por detrás, eh Y le detiene otro en la esquina No puede No dejamos a nadie atrás No, ochi Ya ves, loco Proto ha matado, loco Epping